Hola que tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la televisora regional de portuguesas sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias. Yo soy Joander Nieto y estaré llevándoles las informaciones más importantes de este día. Comenzamos. Habitantes del cacerido La Torre Alvera obstaculizaron el paso en el puente de Desembocadero con el propósito de exigir que se les venda el gas doméstico para sus hogares. Los manifestantes expresaron tener tres meses sin gas, afectando a las instituciones educativas y a la población en general de la zona alta de la entidad. Nosotros ya tenemos ya casi tres meses sin gas, tenemos las instituciones sin gas, las cocineras están cocinando en el suelo, ahorita por lo menos en estos momentos las cocineras están como se dice en sacrificio pues, cocinando así a todo patio en las escuelas porque tampoco tenemos cocina a fogón, están en el patio cocinándole a los alumnos. Hay 120 alumnos del liceo y 60 y pico de la escuela y hay varias instituciones. Hay seis instituciones, La Torre Alvera, Dominguito, Filarrial, El Pajón, Marfilar y San Isidro. Denunciaron que se vieron obligados a realizar esta protesta debido a que pese a sus constantes reclamos no han sido tomados en cuenta. De ver que el gobierno se acostumbró, digo yo, yo soy dirigente social, se acostumbró a que uno haga estos espectáculos pues, para poder solucionarle sea los beneficios, si es máquina, si es gas, si es, sea todo hay que hacer tranca para poder solucionarle y no debería ser. Y un país tan rico en gas, un país tan rico en petróleo, no debería, yo me imagino que no debería. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo varias comunidades y tuvimos que trancar porque ya no se aguanta, ya las madres no aguantan cocinando con leña. Mi mamá sufre del corazón, ya no puede cocinar con leña. Entonces, quise yo agarrar la bombona mía también y venime para acá abajo porque es que más no se puede. Le hacemos llamada al ciudadano gobernador de Reynaldo Castañeda, a los diputados Carlos García, a Argeni, que por favor se pongan la mano en el corazón, de verdad. Y cumplan, cumplanle al pueblo porque si no le cumplen al pueblo, el pueblo también no les va a cumplir, de verdad. Estamos ya, estamos cansados ya con esto. Efectivos de la policía estadal se apersonaron al lugar con el propósito de mediar para levantar la protesta. Sin embargo, los manifestantes se negaron a abrir el paso hasta tanto le fueran expendidas las bombonas por parte de PDVSA Gas Comunal. Manuel Alvarado, TRP Noticias. Y a propósito de este tema, el secretario de Infraestructura y Servicios, Alejandro Guevara, en conjunto con el Gabinete de Infraestructura de la entidad, aseguró que han logrado incrementar la distribución de gas doméstico tras las dificultades registradas durante las últimas semanas. ...informarle a toda la colectividad que los problemas que hemos tenido con el servicio, con el suministro de bombonas, de gas doméstico, los hemos venido resolviendo. Tenemos que reconocer que tuvimos unas circunstancias hace 15, 13, hace 3 semanas, que hizo que tuviéramos un retraso en el suministro de ese importante servicio del gas doméstico, pero que ya hemos venido restableciéndolo. Eso gracias, por supuesto, a una reunión que tuvo nuestro gobernador Reinaldo Castañeda con el general Tero, presidente de PDVSA, y unas gestiones que se han venido haciendo, y al gran esfuerzo que los trabajadores de PDVSA Gas, en las cuatro plantas fundamentales que tenemos aquí en el Estado portuguesa, han venido haciendo. ...hemos llevado de tres gandolas que estábamos recibiendo diarias a, por ejemplo, hoy que estamos recibiendo siete cisternas de gas. Ese gas doméstico que llega en cisternas es para todo nuestro pueblo. Ese gas doméstico que llega en cilindros, en cilistros, en cisternas, nosotros lo pasamos a las bombonas pequeñas y lo estamos distribuyendo. Es decir, al pasar de tres a siete gandolas, por ejemplo, en el caso de hoy día, o por ejemplo, la semana pasada, que llegamos a recibir dieciséis gandolas de gas, eso nos ha permitido restablecer el servicio. Quiero hacer entonces un llamado a todas las comunidades, a todo nuestro pueblo, a que, por favor, entiendan, verifiquen ustedes mismos cómo hemos venido superando la crisis que tenemos, la crisis que tuvimos y que ya la estamos resolviendo. Estamos atendiendo a todos, ya tenemos menos usuarios en la situación del vertedero, que está aquí al lado del cementerio en Guanare, porque hemos venido atendiendo a las comunidades. También pasa lo mismo en Araure y en Acarigua, donde los trabajadores han estado despachando cilindros a todo nuestro pueblo de manera continua, incluso trabajando hasta catorce, dieciséis horas diarias. Los camiones han venido y han retirado las bombonas, han cargado, han vuelto a entregar. Lo importante es pedir, informar, tenemos el interés de informar que la situación del gas doméstico se está solventando. Que hoy, por ejemplo, informamos, recibimos siete cisternas, que ayer recibimos cinco y que la semana pasada de seis gandolas recibimos dieciséis. Hemos venido resolviendo problemas, hemos venido atendiendo el problema del servicio del gas doméstico y ya no tenemos necesidad. Cada vez vemos menos colas, cada vez vemos menos problemas, cada vez vemos menos conflicto por el gas doméstico. Pedimos la colaboración, por favor, de nuestro pueblo que es comprometido y que comprenda los problemas que tenemos para que tenga un poquito de paciencia y que el servicio del gas doméstico ya se está resolviendo. El alcalde del municipio de San Gerardo de Boconoíto, Armando Rivas, anunció el plan de inversiones que desarrollarán en las diversas instituciones educativas de la jurisdicción. La UEM Boconoíto, es decir, la Unidad Educativa Nacional Boconoíto, que es el liceo decano de los liceos en el municipio, tiene más de 40 años. Y nosotros le hicimos una reparación, una inversión de 30 millones de bolívares. Hace dos meses o un poco menos hicimos la entrega formal de esa primera etapa. Ahora se va a continuar en el futuro fortaleciendo esa institución, que todavía le faltan algunas otras cosas. Pero lo que quiero decir es que por ahí son 30 millones de bolívares. Por ejemplo, la escuela Regina Alvarado en San Nicolás, la cual nosotros le hemos invertido alrededor de 15 millones de bolívares sin tomar en cuenta un dinero que tenemos aprobado para una batería de baño, que son 9 millones, 8 millones de bolívares. Entonces estamos hablando, ahí en esa institución, 20 y pico millones de bolívares. A parte también del liceo de San Nicolás, que le invertimos en una cancha deportiva, alrededor también de 2 o 3 millones de bolívares. El liceo de Fanfurria, una cancha deportiva y donación de recipientes para un tanque de agua. Ahí estamos hablando de 2 millones de bolívares más. Es decir, y las escuelas que hemos apoyado. Es decir, nosotros hemos invertido este año, entre el año pasado y este año, alrededor de unos 70 millones de bolívares en educación también, lo que es la parte del municipio como tal. Aparte de la inversión que también ha hecho el gobierno nacional. Desde el mediodía de este jueves fueron reiniciadas las operaciones de la planta de potabilización Virgen de Coromoto. Esto tras las reparaciones realizadas en la tubería de 42 pulgadas, las cuales fueron culminadas 18 horas antes de lo previsto. También queremos informar que fue gracias a este gabinete que nosotros pudimos concluir los trabajos con 18 horas de anticipación a lo que se había planificado inicialmente, lo cual nosotros consideramos un éxito, un éxito de este gabinete, porque nos permitió, gracias a la articulación plena que aquí tenemos, rendir el tiempo y poder entonces solventar la problemática mucho más rápido. Queremos informarle también que a la colectividad de Guanare, que es lo que es el sector centro y este de la ciudad, en la noche de hoy estará recibiendo servicio. Y el día de mañana comenzaremos, luego del mediodía, a encender las estaciones de bombeo, como lo son Mesa de Cavacas, La Colonia, Enriquera, San Francisco, Colinas de Italbén. Todas estas estaciones de bombeo que están establecidas hacia la parte alta de la ciudad, en horas del mediodía de mañana estarán siendo encendidas, por lo tanto estarán recibiendo servicio a partir de la 1 a 2 de la tarde. Amigos, y con esta información hacemos nuestro primer corte y ya continuamos con más de TRP Noticias. Amigos, y continuamos con más información. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ofreció detalles sobre el cronograma para las elecciones regionales a celebrarse el próximo 10 de diciembre. ...intensamente con las actividades programadas del Consejo Nacional Electoral. Como lo hemos venido, hemos ido anunciando todas aquellas actividades fundamentales e importantes que están pautadas en nuestros cronogramas. Así pues, así como anunciamos la semana pasada el cronograma para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobamos también el cronograma y la resolución de convocatoria para las elecciones regionales de gobernadores, gobernadoras y legisladores para el 10 de diciembre del 2017. Las fechas fundamentales en este cronograma son el corte del registro electoral queda para el 15 de julio. La inscripción de las postulaciones quedaría y va a quedar en este cronograma del 8 al 12 de agosto. Es decir, todas las personas, organizaciones con fines políticos, grupos electores y electoras o incluso iniciativas propias deben inscribir sus candidaturas en el portal del Consejo Nacional Electoral como siempre y tradicionalmente se ha hecho en los últimos por lo menos 10 años, del 8 al 12 de agosto. La presentación de estas postulaciones con todos los requisitos de rigor incluidos en la ley y en el reglamento se hacen entre el 4 y el 8 de septiembre. La campaña electoral queda para el 15 de noviembre al 7 de diciembre a la medianoche. Esto es, todas las fechas fundamentales dentro del cronograma electoral relativo a la elección regional del 10 de diciembre del 10 de diciembre del 10 de diciembre de 2017. En relación a las postulaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la Junta Nacional Electoral en el día de hoy presentará al Consejo Nacional Electoral el resultado de esto. Para hoy se vence el lapso de admisión de las postulaciones y queremos decir, adelantar unas fechas que han sido, unos números que han sido muy interesantes. Recibimos presentadas con recaudos en las juntas municipales, más de 4.300 personas se acercaron a entregar los recaudos en la modalidad territorial. De estas aproximadamente unas 3.200 han llevado sus recaudos completos. Para el día de mañana daremos las listas y daremos los nombres de todas aquellas personas, candidatos y candidatas que quedaron en el área territorial por sus respectivos municipios. Asimismo, en el sectorial recibimos más de 3.800 personas que entregaron los requisitos. De estas aproximadamente unas 2.300 han ido completando, completaron sus recaudos y quedarán en el sector correspondiente como candidato o como candidata. Por supuesto, es un promedio muy alto en comparación a lo que se ha dado en las postulaciones para otros procesos electorales y bueno, también lo hemos interpretado como un proceso muy novedoso, sobre todo en el aspecto sectorial, donde muchísimas personas manifestaron su deseo y presentaron sus recaudos ante las juntas municipales respectivas. El rector Luis Emilio Rondón expresó que el Consejo Nacional Electoral debió priorizar los comicios regionales antes que la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral de convocar las elecciones regionales para el próximo 10 de diciembre. Lo primero que quiero señalar es mi desacuerdo con esa decisión, motivado a que el Consejo Nacional Electoral debió priorizar, jerarquizar este proceso electoral como deuda que mantenía o mantiene con los venezolanos desde el año pasado. Recuerdo que estas elecciones debieron celebrarse antes del 16 de diciembre del año pasado y que ya al día de hoy se mantiene entonces esta deuda con los venezolanos y que convocando este proceso para el día 10 de diciembre prácticamente el organismo prorroga estos mandatos de estas autoridades en los estados prácticamente un año. Y la pregunta es que precisamente en aras de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, era fundamental el priorizar la realización de este proceso antes de la convocatoria al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente que de hecho fue recibido con mucha posterioridad a ya causada esta deuda por parte del organismo con los venezolanos. Yo soy un defensor del ejercicio de los derechos políticos de todos los venezolanos y en este sentido considero que este acto ejecutado el día de hoy por el Consejo Nacional Electoral pudiera terminar siendo un acto electoral de efecto ocioso en el sentido siguiente. Este acto pudiera estar comprometido a que instalada la Asamblea Nacional Constituyente estar sometida a unas consideraciones que pudieran llevar a la no realización de este proceso electoral. ¿Y qué sentido tiene siendo este el órgano rector, promotor del ejercicio de los derechos políticos el dictar un acto que en definitiva su ejecución queda ahora en suspenso de actuaciones que pudieran emanar, como les señalo, de instalarse a la Asamblea Nacional Constituyente? Es por eso que salvé mi voto a esta decisión del Consejo Nacional Electoral. El candidato sectorial de las personas con discapacidad a la Asamblea Nacional Constituyente, Jesús Chirinos, aseguró que cuenta con las 500 firmas requeridas para participar en el proceso en que buscan garantizar la participación política y la seguridad social de las personas con discapacidad. Uno es la participación política de las personas con discapacidad. El segundo es el tema de la seguridad social de las personas con discapacidad, que indudablemente es un punto álgido en la actualidad. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de las personas con discapacidad, madres cuidadoras, de manera pues que seamos insertados dentro de los mecanismos de la seguridad social para que podamos en el futuro, tal como se establecen en otras legislaciones de otros países, gozar desde el nacimiento, desde que la madre o se conoce que el embarazo potencialmente pueda venir con un niño con discapacidad o desde que la persona la adquiere. Otra de las propuestas que nosotros estamos colocando y dejando en la mesa es la accesibilidad al tema de la vivienda, que si bien es garantizado, nosotros queremos dejarlo dentro de... Convertirse en prioridad, en un sector prioritario. Sí, hasta ahora está establecido en leyes, pero nosotros queremos dentro de los sectores vulnerables de la sociedad, queremos dejarlo como un tema totalmente constitucional. Y por último, entre tantas propuestas, porque nosotros ya estamos realizando mesas constitucionales de trabajo, de manera pues que desde nuestro sector, desde el Frente de Personas con Discapacidad de Guanare, tengamos todas las opiniones. El último que vamos a dejar a consideración de nuestra Asamblea Constituyente es en el tema puntual de la sordoseguera, que hemos recogido las inquietudes a nivel nacional de nuestros compañeros sordos ciegos, que sea llevada dentro de los articulados, o ya en este caso en el artículo 81, como una discapacidad única que se les reconoce su sistema, sus medios de comunicación, porque es uno de los sectores de la discapacidad vulnerable, incluyendo al de los autistas. Habitantes del barrio Las Américas solicitan a las autoridades la atención del sector en áreas como la Cancha Deportiva y el Caño La Chigüira, así como Vialidad y Alumbrado. La Cancha Deportiva de Las Américas, que se encuentra en una situación bastante deplorable, así como también el mantenimiento y la limpieza del canal La Chigüira, la cual se llevó un oficio hace más de un año, eso fue el año pasado, y no hemos recibido respuesta acerca de eso. Ese canal de verdad, mira, eso se desborda, eso lleva demasiado monte, aquí no se ve un operativo de que haya fumigación, porque para prevenir las enfermedades, recordemos que estamos cerca de Guanarito, donde hay un brote de fiebre amarilla, que es la fiebre de Guanarito, y debemos estar prevenidos para eso, ya que en los principales centros de asistencia de aquí del Estado portuguesa no hay medicina, y no solamente en el Estado portuguesa, sino a nivel nacional, sabemos la situación que hay y el gobierno no quiere abrir el canal humanitario para traer medicina, y así mismo también traer lo que son los alimentos y tantas cosas que necesitamos los venezolanos. Bueno, en todas estas comunidades por aquí, en lo que va de año, no vemos ni siquiera una obra, qué han hecho, qué se ha hecho con el presupuesto que se pasa a las alcaldías, a las gobernaciones, dónde está, aquí en lo que va de año no hemos visto ni siquiera un bacheo, no hemos visto nada aquí en las Américas, las luces siguen encendidas, las 24 horas del día, y el Consejo Comunal, y la gente aquí, a los que tienen que trabajar y a los que tienen que darnos la cara por los servicios de lo que nos corresponde a la comunidad, por el dinero que corresponde, para hacer las obras, pues no vemos nada. Bien amigos, y con esta información ponemos punto final a nuestra emisión de la noche de hoy. La invitación es para que nos sigan a través de nuestra red social en Instagram, arroba TRP-noticias, y por supuesto que continúen en sintonía de la programación que les ofrece la Televisora Regional de Portuguesa. Gracias.